Salsita rica de aparaturí para ustedes Siento pena Pena porque te quise de veras Rabia porque te di lo que nunca Imaginaste un día tener Todo el mundo a tus pies Siento lastima Porque yo sé que aún tú me extrañas Lo noto en tu voz las veces que me amas Porque yo sé que sufres con él Aunque fijas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Ni un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Y tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a jurar que vas a regresar Que estás arrepentida Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar que me atrevería a decir Que en las noches al dormir Me atrevería a jurar que vas a regresar Me atrevería a jurar que vas a regresar Toda tu malicia Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a jurar que vas a regresar Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo que te conozco bien Que estás arrepentida Yo que conozco tu cuerpo y tu piel Me atrevería a jurar que me extraña tu bebé Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tú volverás, que tú volverás, que tú volverás Que tú volverás a mi puerta y para ese momento siempre estará abierta Yo que te conozco bien ¡Volverás! Volverás otra vez, yo lo sé, dime que volverás